Las motocicletas en Oaxaca se han convertido en el blanco perfecto de la delincuencia. En solo cinco meses de este año, cerca de 600 motos han sido robadas, de ellas, un 30% se han perpetrado con violencia. Esto según datos del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Y es que según las estadísticas, enero fue el mes con más delitos registrados, cerrando con 138 robos, seguido de marzo con 135, al igual que mayo con 121, abril con 105 y febrero con solo 99. De ellos, 182 fueron asaltos con violencia, es decir, en su mayoría a mano armada. Los tres primeros meses del año fueron los más violentos. Sin embargo, se estima que la cifra de robos se incremente. Esto, a pesar de no haber aún estadísticas oficiales de junio y julio, pero según las denuncias, estos se siguen perpetrando, como algunos de los ciudadanos lo han manifestado. Además, aseguran que nada de lo que se le ponga de seguridad a las motos son obstáculos para que el ladrón se lleve el vehículo. Es una moto, por ejemplo, a través de dos personas la pueden cargar y subirla en una camioneta, pues así de fácil. Y este, en un lugar público. Y este, cuando regresé a los 10 minutos que había de entregar, pues me pregunté que mi moto ya no estaba. Hasta dices, pues me, la dejé aquí o no la dejé, pues sí. Algunos otros, por la misma experiencia, han tomado otras medidas, como Francisco, quien en un evento masivo le robaron su moto y hasta la fecha no sabe de su paradero. Este, sí, solamente lo que es la cadena de seguridad y el candado del disco, que son los únicos métodos que se pueden utilizar con las motocicletas. De hecho, sí, tuve una mala experiencia. Este, me robaron una moto. Pues de hecho, fue un evento, este, no sé qué, público. Este, los martes de brujas en Jojo. Este, me estacioné alrededor del parque, donde estaba un grupo de motos, pero al regresar ya no se encontraba mi vehículo. Otros, a pesar de que no han tenido un suceso como este, aseguran que es mejor tomar medidas, e incluso, comprar rastreadores GPS. Este, sí, siempre trato de dejarlo en lugares donde hay más personas o, más que nada, policías viendo, pues, que siempre traten de buscar las maneras más seguras de dónde dejar sus motos o, en todo caso, comprar una alarma, un rastreador GPS, que es lo más seguro. Con imágenes de Pablo Cruz, informo para MVM Televisión, Deimo Sánchez.